Oye mi gente, como nos gusta sentirnos en buena compañía, ¿verdad? La familia de DirecTV lo sabe muy bien y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ves la novela, la película, los muñequitos, las noticias y cuando nos ves en Puerto Rico gana. Con DirecTV siempre te vas a sentir acompañado porque además del mejor entretenimiento te ofrece una gran oferta y es que al suscribirte a HBO te llevas HBO Max libre de costo. Si yo fuera tú, llamaría ahora mismo 787-620-5220. Aprovecha las ofertas que se ajustan a ti y la buena compañía de DirecTV. Vamos, llama hoy 620-522-620-52220. Bueno, hoy tenemos, señoras y señores, volvió nuevamente con nosotros ese gran mimo de las piedras Puerto Rico con nosotros. ¡Finito! ¡Finito! Bendito, dejaron afuera el cabezudo. ¡Ah, qué pasó! ¡Ah, cabe! ¿Qué pasó, cabezudo? ¿Qué pasó? ¿Está triste? ¿Está enfoconado? El que llegó finito en la sesión era de finito cabezudo. Está con el chiquito cuando le quitas la paleta, ahí está enfoconado. Bueno, mi hijo, pues llegó finito. Pero hizo buen trabajo el cabezudo. Hizo buen trabajo. Finito, tú le diste la gracia a cabezudo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Finito le dijo, gracias, no me llames, yo te llamo después. Bueno, dicen que por ahí tengo desde Utuado a Yerdy, que está acompañada con Osvaldo. Buenas noches, Yerdy. Buenas noches, saludos. Y Osvaldo, ¿cómo estás, papá? Está bien, gracias a Dios. Sí, Yerdy, ustedes son de Utuado, ustedes son de Utuado. Yo tengo la oportunidad para ustedes, en qué dice finito, que ustedes, gracias a nuestra buena gente de DirecTV, te lleve 200 dólares. Pero me tienes que adivinar qué película te está tratando de, Finito, de ayudar a decir cómo se llama el título, ¿está bien? Es una película. Bueno, Yerdy, llegó Finito y me dice que el cabezudo no vuelve para, ¿qué dice Finito? Así que se quedó el cabezudo atrás. Bueno, primera interpretación de ese gran mimo, Finito. ¿Qué dice Finito por 200 dólares para Yerdy, Osvaldo? ¿Cómo se llama la película? Ya. Ahí va. ¿Cómo? Producción. ¡Wow! ¡Oh! Se puso las pilas. ¡Mía, rayo! Oye, Finito se puso las pilas. Eje. Eje, suave. Está sabroso. El chichorro. ¿Cómo se llama la película, Yerdy y Osvaldo? Era bien. Era bien. Lo que el viento se llevó. Sí, tú sabes cómo me pongo. Yerdy, ¿no sabe? La Palma. Ok, te voy a vender una pista por 40 dólares, ¿está bien? La primera pista. ¡40! Sí, por 40 está bien. Dijo que no, protestó. Sí, no, por 40 está bien. Yerdy dijo que no. No, eso está muy plan. No. Está bien, pues, $39.99. ¿Cómo va a ser? Está bueno, está bueno. En especial. Dile ahí, Yerdy, dile ahí, dile ahí. Pues está bien. Yerdy. Por un pesito, un pesito. Yo te doy un pesito. Un pesito te va a dar, Alex. Un peso. Un pesito. Un pesito. Por $199 dólares. Ahora sí. La primera pista. El título de esta película tiene la palabra estrella. El título de esta película tiene la palabra estrella. Fácil, fácil, fácil. Finito, ¿tienes otra actuación de esas de las tuyas? Sí. Ok. Producción. Ahí está producción. Más producción. Dando órdenes. Ahí está Ana, ahí está Josia. Razón está Margarete. Miren, se mira para allá. Ha hecho producción aquí. Ok, es más producción. Ok. Sintió la presión del cabezudo. La cuerda floja, ¿tiene que ver algo en esto? No, solamente pregunto. Afínala, finito, afínala, afínala. Ok, para dejarle saber a Jordi, la cuerda no tiene nada que ver en el tema. Mira, que tenga tres cuerdas buenas la guitarra no tiene nada que ver con el tema, ¿sabes? Ok, ok. Ok. Dale, finito. Pero, ¿y qué pasó aquí? Otra pista. Esto es una misma. Yerdy, ¿cómo se llama la película? Pues el nene se durmió ya. No sabe. Vamos para la próxima pista. Te la voy a vender por 20 dólares. 20, Yerdy, 20. Sí, sí. Dile cuánto, dile cuánto. Un pequeñito. Un pequeñito. Dale, pues, dale. 198, dice, tema musical relacionado a la película. Te vamos a poner un tema musical relacionado a la película. Vamos a escucharlo. Ese finito tocando. Wow. Qué talento. Wow. Y todo eso con una cuerda rota. ¿Cuál es, Osvaldo? ¿Cuál es? Y eso que tiene la cuerda rota. Tacho, le llega a tener buena. Osvaldo, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama el título de la película? A Star is Born. Verificamos, a ver. ¿Nace una estrella? Toco un poquito más, Finito. Toco un poquito más, que me gustó. Está afinado. Dale, Luis. Está afinado. Está lindo, está lindo. Qué talento. No se oye a vos eso. Segundo, Finito. Con estoy cuerda rota. Mira, qué afinación. Ahora sí ha enterrado el cabezudo. Ya no vuelve. Chacho, el cabezudo no vuelve ahora ni... Mira para allá. Enamorado a... Osvaldo, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama el... La película? La película. A Star is Born. A Star is Born. ¿Qué? Nace una estrella. Nace una estrella. Nace una estrella. ¡Sí! 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 ¡Gracias a DirecTV! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Yeldi! ¡Felicidades, Osvaldo! Se lo llevaron. Nosotros vamos a pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Vengo con la planta. ¡Vengo con la planta! ¡Y ganas! ¡Ay, ay, por rico gana! ¡Felicidades, Osvaldo! ¡Felicidades, Osvaldo!